que va a ser unos cortitos muy especiales y cuando no nos los envía ustedes y nosotros también los compartimos con ustedes. Adelante Juan Carlos. Estas son las breves de Fuego a la Lata por Lady Dotel. La policía apresó a tres hombres acusados de asaltar a una hija del periodista Geomar García en un hecho ocurrido la semana pasada en Santo Domingo Este, despojándola de $35,000, un celular y cuatro tarjetas de diferentes entidades financieras. Y lamentablemente las siamesas nacidas en la maternidad de Santo Domingo no son separables, así lo informó la cirujano-pediatra Cristina Paulino. Paulino afirma que las recién nacidas no podrán ser separadas, pues comparten el esternón, el hígado y el diafragma, pero tienen dos corazones y dos estómagos. Sobre la República Dominicana permanece un escenario de bastante humedad e inestabilidad debido a la continuidad de la vaguada que perturba las condiciones locales. En tal sentido, se estarán presentando desde las primeras horas de la mañana algunos chubascos aislados sobre localidades de las regiones noreste, sureste, suroeste y el Gran Santo Domingo. Amplía estas y otras informaciones en Fuegolalata.do